Manchester, a cambio, toda tu vida en Valencia, tú estabas siempre ahí y de repente te vas a Manchester, que hombre, tendrás muchas cosas Manchester, pero no es la ciudad más acogedora del mundo, ¿no? Ni la más cálida, ni la más cálida. Te vas al clima de Inglaterra. La verdad que la adaptación en Manchester yo aún ni me la creo porque me fui solo, con 19 años, en plena post-pandemia que aún no se podía hacer vida, que para la gente que quería venir de fuera de Inglaterra tenía que hacer 15 días de cuarentena. Entonces nadie podía venir a visitarme. Entonces fue algo que, menos mal que conocí al cocinero del City, que era español, de Canarias, y prácticamente se pasaba el día en mi casa porque aparte lo contraté para que me cocinase comida, cena, pero los primeros meses fueron duros, pero bueno, dentro del campo muy bien porque metí goles, me adapté muy rápido, me adapté a mi nueva posición que PEN me cambió. Entonces fue cuando dentro del campo va bien, yo creo que fuera del campo todo lo ves con otro ánimo, ¿sabes? Sí, pero el cambio es fuerte. Además que es lo que tú dices, va solo y en un sitio muy diferente. Del cálida Valencia al frío Manchester. ¿Manchester es tan feo como dicen o como de esto, como la fama que tiene? Está mucho en construcción. Yo cuando fui allí, la primera casa que cogí era un piso en pleno centro y tú mirabas por la ventana y eran todo grúas. En siete meses te construyeron un edificio. Entonces no he podido ver la Manchester real, pero sí que es verdad que es diferente a España. Yo creo que como España no hay nada. Entonces fue diferente, pero como te digo, tampoco he podido conocer Manchester este porque estábamos en plena pospandemia y no podías salir a la calle. Estaba todo cerrado. Sí, era esa época que no había encierro en casa, pero no había nada abierto igualmente. Exacto, exacto. Vaya momento también más maravilloso. Así es. Se me da muy bien escoger los momentos. Eliges bien. Exacto. El momento justo. Llegas al Manchester City. Joder, seguramente en los últimos años el mejor equipo del mundo, con más o menos Champions, pero un equipo importantísimo, muy hecho, con quizás el mejor entrenador, con mucho dinero detrás. Es la élite de la élite. Pasas del Valencia, que es un gran club, pero no se puede comparar a un Manchester City y la infraestructura que tiene, los campos. El campo de entrenamiento es una locura. El centro de entrenamiento en sí, todo es una barbaridad. Está construido hace poco y es que tienes todo. Tienes, pero para todo. Tienes hasta una piscina que se levanta y baja. El suelo depende de si quieres que te llegue la cintura para hacer rehabilitación o cualquier cosa. Tiene una cinta para correr dentro del agua. Una piscina que se sube y baja. El suelo subía y bajaba, depende de la altura a la que querías el agua para las rehabilitaciones de rodillas, de tobillos, de todo. O sea, cosas hasta que sobran. Bueno, ¿qué podemos poner más? Venga, ponlo. Cosas que no me podría imaginar yo en mi vida. Hostia. ¿Es el mejor campo de entrenamiento que has visto en tu vida profesional? Sí, sí. El más moderno. ¿Sabes lo que pasa? Que al final el tiempo ayudaba a que el campo estuviese también, porque a los futbolistas hasta todos nos gusta que esté rápido, que esté así un poquito mojado para la hora de tirarte. Entonces yo creo que el clima ayudaba a que el campo estuviese así. ¿Qué tal la experiencia en el Manchester City? ¿Cómo lo viviste? Ya como jugador. Sí, pues fue una etapa muy bonita en mi vida porque me hizo coger mucha autoconfianza en mí mismo, porque es verdad que cuando yo llegué, llego del Valencia, que al final es un club que sí, había estado los 3-4 años jugando Champions, pero llegas a un City que hay jugadores que luchan por el balón de oro y todo. Entonces sí que es verdad que llegué con un poco de dudas de decir, hostia, pero voy a estar al nivel, pero es que aquí hay jugadores que cobran muchos millones. Entonces cuando ya me adapté con el equipo vi que al final eran personas normales y corrientes, porque hasta yo incluso dentro del mundo del fútbol como futbolista pensaba que eran como extraterrestres. Yo veía a De Bruyne y decía, guau, es que yo lo veo en la tele y el golpeo que tiene. Y no, es una persona normal y corriente que vino, qué tal, lo que necesites, tal. Entonces eso me hizo tranquilizarme, luego también entenderme muy bien con ellos dentro del campo y me ayudó a crecer en la confianza en mí mismo. O sea, el rodearte de gente tan profesional para ti, incluso como persona, ¿no? Exacto. Ha sido positivo. Y sobre todo en el dinamismo que llevaba la gente dentro del campo, te contagias y ya de forma natural te sale a ti y llevas un mes, dos meses, tres meses con ellos. ¿Quién es el del vestuario? ¿Quién es el que mejor te recibe? ¿Con quién haces más migas rápido? Bueno, en este caso con los españoles que estaban, Rodrigo, Eric, que Eric García, yo había jugado muchos años con él en las categorías inferiores de la excepción, Laporte también estaba y también con los portugueses, con Cancelo, Rubén Díaz y Bernardo Silva. Los ibéricos, ¿eh? Sí, sí, yo pensaba que al final iba a una de las cosas, a mejorar el inglés y se hablaba más español que inglés. Claro, es que justo el Manchester City. Salí mejorándole el castellano en vez del inglés. Dijiste que el castellano más bueno. Exacto, sí, sí, sí. Pero no, me acogieron todos muy bien. Sobre todo lo que más me impresionó ahora, que desde el de cocina, utilleros, fisios, eran todos muy unidos. Estaban todos muy unidos. Prácticamente una vez al mes se hacía una cena todo el club entero. Entonces yo creo que eso te hace sentirte como en casa. O sea, jugadores y equipo técnico. Jugadores y equipo técnico, con mujeres, con todo, con novias, con todo. O sea, que no había ese rollo que podría pensar la gente de los futbolistas, son gente de élite, que solo se juntan con ellos. No, 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 nada, nada, nada. La gente puede tener imágenes de, no, futbolista, bien entrenado y cada uno luego, pues bueno. Al revés, súper bien, súper lo que necesites, entre muy buen rollo entre todos. Yo creo que eso me marcó mucho.